Ramón Corona, gobernador de Jalisco, político visionario y adelantado a su época. El general Ramón Corona nació en Tuxcueca, Jalisco, en el año de 1837. Entre las acciones que realizó se encuentra el establecimiento de obligatoria la educación primaria, la fundación del Monte de Piedad y la construcción del Mercado Corona en el centro de Guadalajara. Gracias a las gestiones del gobernador Corona, se inauguró el 15 de mayo de 1888 la línea ferroviaria México-Guadalajara, con la llegada del primer tren procedente de la Ciudad de México, fecha histórica para las comunicaciones terrestres de Jalisco. Con intenciones de postularse como candidato a la presidencia de la República, en el año de 1889 fue agredido por Primitivo Ron, joven de 22 años, quien le causó la muerte a puñaladas, para después suicidarse según versiones oficiales. La aportación del general Ramón Corona fue notable en la administración pública, impulsando de manera significativa al Estado de Jalisco. El decreto para incluir a Ramón Corona en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco fue publicado el 3 de octubre de 1889.